Julissa, mi caso fue cerrado y me dijeron que ya no podía renovar mi permiso de trabajo. ¿Qué puedo hacer? Depende de qué tipo de caso, Julissa. Si fue con UCIS, en pocos casos se puede hacer una apelación, pero si fue con, a lo mejor, un ejemplo, un asilo político y fue negado, puede renovar la solicitud, hacer una nueva, no apelar, sino renovar una solicitud nueva con la Corte de Inmigración y al hacer eso puede pedir un permiso de trabajo. Entonces depende del tipo de caso. Hay algunos que permiten apelar y al apelar usted también puede pedir un permiso de trabajo. Entonces habría que ver cuál es su caso. Recomiendo, como siempre, asesorarse, no vaya a hacer las cosas a lo que le dijo el vecino, el amigo, el cuñado, su hermana. Asesórese de un abogado para que vea las razones de la negativa, para ver si se puede pelear y si no, para ver si puede hacer un caso nuevo.